Ven a mí, cuando te sientas triste y solo y sin amor El Señor nos ha dicho y prometido que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oirá y si nos oye, Él contestará Bienvenidos a este programa donde reconocemos el poder de la oración conducido por Madre Rocío, discípula de Jesús La oración es la fuerza, el poder y el secreto que mueve al cielo y hace que el mundo se mueva a su voluntad Queremos en este programa ser tus hermanos en intercesión y unirnos todos en el poder de la oración Comenzamos, comenzamos Que te abro los brazos, que te estoy esperando, ven a mí Y nos saludamos con la gran alegría, soy la Madre Rocío, el discípulo de Jesús Jesús en su programa El Poder de la Oración Y hoy especialmente tenemos una oración muy muy bonita Así que ustedes llámenos, nuestros teléfonos aquí en cabine 608-3652 Para que ustedes nos llamen y podamos orar por sus intenciones Después del segundo segmento al final Ya oramos por sus intenciones Así que llámenos, llámenos para que podamos orar Recordamos que luego estas intenciones seguimos orando Y las pasamos a la misa, a la Eucaristía Hemos estado viendo durante un buen tiempo lo que es la sanación Sanación interior, sanación espiritual y sanación sobre todo un poco física Pero no mucho, nos adentramos en eso Pero vamos a ver lo que es realmente el que nosotros seamos sanados interiormente Lo que se llama la sanación interior Y bueno, pues nosotros podemos decir Ya lo hemos dicho nada más para aquellas personas que no han estado en esta serie de programas La sanación interior es, en otras palabras, les voy a decir que es Hagan de cuenta que siempre les pongo este ejemplo Porque a mí me gusta mucho y porque a mí se me hace muy sencillo de comprender Nosotros tenemos una manguera que estamos regando el pasto Estamos regando y de pronto la manguera tiene mucha agua Y luego ya no tiene nada de agua No tiene nada de agua Y decimos pues que le pasó al agua Entonces deducimos que por allí en alguna parte de la manguera Se dobló Se dobló y entonces por más que le jalemos Quizá le movamos, le movamos mucho Y a lo mejor sí, a lo mejor sí se va a desenredar Pero la mayor parte de las veces no Lo que vamos, lo que tenemos que hacer Es regresarnos Caminar por donde está el camino de la manguera Y regresarnos hasta el lugar donde se dobló ¿Sí? Donde se dobló la manguera y no deja pasar el agua Es exactamente, exactamente lo que sucede en nuestra vida En muchas ocasiones nosotros no percibimos que la gracia fluya La alegría fluya, ¿sí? La alegría fluya La felicidad en muchas ocasiones, ¿verdad? Sino la capacidad para nosotros desarrollarnos en nuestra vocación En nuestra vida diaria En muchas ocasiones algo se atora Y por más que le echamos las ganas Y por más que nosotros decimos Es que de verdad yo voy a ponerle ganas y todo eso No, no sucede nada No sucede nada Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que regresarnos Hasta el lugar donde nosotros fuimos dañados ¿Pero cómo podemos regresarnos? Yo no puedo regresarme en el tiempo Ni que tuviera una máquina del tiempo Eso es imposible ¿Verdad? Imposible Para Dios no Para Dios no es imposible Porque para Dios todo es presente Dios no vive ni en el pasado ¿Sí? No vive tampoco en el futuro Para Dios todo es presente Entonces, por eso Dios puede sanar lo que sanó Lo que sucedió en el pasado La herida que me hicieron y me hice o se hizo La herida que tengo Que en cierto momento de mi vida Mi corazón fue dañado Mis pensamientos fueron dañados Ya en el otro programa estuvimos viendo Que es exactamente lo que se daña La mente se daña Y hay que sanarla La mente Hay que cambiar nuestras formas de pensar Los esquemas mentales A veces traemos programaciones tremendamente malas Que nos dañan Que dañan a otras personas Entonces hay que sanar nuestra mente También de recuerdos dolorosos ¿Sí? Dolorosos, frustrantes, indeseables Entonces nosotros tenemos que sanar nuestra mente Porque también nuestra mente se enferma Los sentimientos ¿Sí? Esos sentimientos que son la expresión más profunda del alma Y bueno, pues también hay que sanarlos Los sentimientos no son ni buenos ni malos ¿Sí? Los sentimientos en muchas ocasiones Pues nos ayudan Nos ayudan a expresar lo que hay dentro de nuestro corazón Pero si nosotros nos dejamos manejar Por los sentimientos Entonces ya empieza el problema ¿Sí? Entonces Dios viene a sanar también los sentimientos Las emociones también Hay emociones que han sido bloqueadas ¿Verdad? Hay emociones Yo recuerdo a una persona que dice Es que no puedo llorar No puedo llorar ¿Verdad? No sé qué Pero yo tengo muchas ganas de llorar Pero no puedo llorar Entonces en muchas ocasiones Ahí sucedió algo Algo que el Señor tiene que sanar ¿Sí? Y eso también se puede dar No solamente en el pasado En muchas circunstancias Cuando hubo algún duelo Alguna persona que murió Su mamá, su papá Algún familiar Y la persona no Se aguantó las ganas de llorar Se aguantó las ganas de llorar Y no lloró Y no lloró Y eso la daña Llega un momento que sí la daña ¿Verdad? Entonces vemos que también eso El Señor nos tiene que sanar ¿Cómo sanar las emociones? Pues aquí vamos a ir poco a poco viendo ¿Sí? La voluntad también hay que sanarla La conciencia ¿Sí? Entonces vemos cada una de estas cosas Que nosotros necesitamos de sanar Pero bueno Vamos ahora A la primera etapa Sí, ya vamos a ir entrando Por etapas Y vamos a ir explicando Qué es la primera etapa Porque nosotros debemos de ir Como ya les dije Junto con Jesucristo Ir hasta el pasado Que el Señor Con su gran poder Nos lleve hasta el pasado Para que Él vaya sanando Todos los momentos más difíciles En muchas ocasiones Ni siquiera lo recuerdo En muchas ocasiones Él solamente Me hará vivir eso O me mostrará En dónde está la herida Y en muchas ocasiones No me lo mostrará Simplemente me sanará ¿Verdad? Entonces Si es efectiva Sí Definitivamente ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si ustedes lo ven La oración de sanación No sé si lo han copiado O no sé Pero es muy parecido A lo que hacen En muchas ocasiones Que es a veces dañino Lo que es regresiones Y todo eso Que de verdad En muchas ocasiones Ha sido dañino Que yo respeto mucho A las personas que lo hacen Y todo eso ¿Verdad? Pero en muchas ocasiones No ha sido muy conveniente Sin embargo Acompañados del Señor Cualquier herida Cualquier circunstancia Que yo viví Puede ser de verdad No tan dañina No tan dolorosa Por eso Tenemos que ir Acompañados de Dios Por eso Tenemos que decirle Señor Tómame de la mano Y de verdad Llévame Llévame Hasta el primer Instante De que yo fui Este Creado Perdón O creada O El momento Que yo Me formé En el vientre De mi madre Así que esta Primera etapa Precisamente Es la formación En el vientre La identidad Que yo tengo Allí Pues es decir Yo soy tú Es decir Yo me siento Más mi mamá Que cosa ¿Verdad? Las virtudes Que desarrollo En ese momento Pues es amor propio Dignidad Sentido Sentimiento De ser persona ¿Sí? Entonces Yo tengo que Ir viendo Todo esto ¿Sí? Y nosotros Podemos decir ¿Pero tienen Recuerdo Las personas Desde el vientre De su madre? Es decir ¿Ya tienen Algún recuerdo? Pues yo creo Que muchos Se han cuestionado ¿Verdad? Y han investigado Muchísimo Esta cuestión De saber Si la persona Es influenciable Desde el Seno materno Algunos dicen Que no Porque todavía No tiene cerebro Es decir El cerebro Todavía no está Desarrollado Perfectamente Así que Dicen que no puede Haber recuerdos Sí Puede ser Ellos dicen Que no puede Tener nada Que no es Influenciable Pero vamos Vamos a ver Un poquito Lo que dice La palabra De Dios Y vamos A ver También Lo que Lo que Dicen Los que Saben ¿Verdad? Que ya Desde el vientre De la madre El bebé ¿Sí? El que está Allá adentro Es influenciable Para el amor Es influenciable También Para el desprecio Es influenciable También Para el rechazo Por supuesto Por supuesto Que es influenciable ¿Dónde? ¿Dónde guarda Él todo eso Que va viviendo? Pues no lo sabemos Pero lo que sí sabemos Es que si Él capta La persona La personita Que está allí Ya capta Lo que Su mamá Su papá Están viviendo Ya capta Todo lo que se está Desarrollando A su alrededor ¿Sí? Las palabras cariñosas También las palabras Ásperas Capta también Los golpes Capta todo lo que Está viviendo Su mamá Y el entorno De su mamá Y por ejemplo Vemos en el capítulo Primero de San Lucas Algo muy especial ¿Verdad? La visitación Precisamente Dice No lo voy a leer todo Pero recordemos Que la Virgen María Después de que El ángel Arcángel San Gabriel Le dio el anuncio Que sería la madre De Dios Entonces ella dice La palabra Que se levantó Y se fue con prontitud A la región montañosa A una ciudad de Judá Entró en casa De Zacarías Y saludó a Isabel Y sucedió Que en cuanto Oyó Isabel El saludo de María Saltó de gozo El niño En su seno E Isabel quedó Llena del Espíritu Santo Y exclamando Con gran voz Dijo Bendita tú Entre las mujeres Y bendito el fruto De tu seno ¿De dónde a mí Que la madre de mi Señor Venga a mí? Porque apenas Llegó a mis oídos La voz de tu saludo Saltó de gozo El niño En mi seno Palabra de Dios Te alabamos Señor Entonces vemos Como Esta influencia Pudiéramos decir Espiritual ¿Sí? Es una influencia espiritual Es muy real Lo que aquí dice Que en cuanto Escuchó Juan En el seno De su mamá Isabel El saludo El saludo de María Salto de gozo Y los que saben Nosotros sabemos Que precisamente Ahí es cuando Él Queda lleno Del Espíritu Santo ¿Sí? Y entonces Vemos que María Fue Aquel instrumento Para llevar De llevar a Jesucristo En su vientre Para que Juan Ya fuera lleno Del Espíritu Santo ¿Sí? Así que Si él captó Lo que es espiritual Bueno pues También Los niños En el seno De su madre Captarán Lo que es espiritual ¿Sí? En esta etapa De formación A lo mejor No se ha desarrollado Su comprensión Pero sí Capta Capta Lo que es espiritual Y también Lo que es el amor Y también Lo que es el rechazo ¿Sí? Bueno También tenemos El caso de Jeremías Jeremías Que también Nos habla Él Una cita Bíblica Preciosa De cómo fue llamado Desde antes Del vientre De su madre Pero bueno Eso al regresar Les recordamos Nuestros teléfonos Es 608-3652 Y antes de irnos Pues tenemos Varias cosas Que invitarlos Ahorita Se va a llevar a cabo Mi fiesta sorpresa Mi fiesta sorpresa Por mi cumpleaños Todavía no es mi cumpleaños Pero pues La verdad es que Si hay que hacerlo ¿Verdad? Entonces yo Con mucho gusto Presto mi cumpleaños Para que ustedes Vengan Y claro Convivamos Y estemos todos juntos Allí Muy contentos Bueno Tiene un costo Pues ya saben Que todo es para la radio ¿Verdad? El costo es 200 pesos Todavía pueden llegar Todavía no estoy yo allí Todavía no me cantan las mañanitas Así que ustedes pueden llegar Va a ser En la casa Coinonía Y bueno Pues es una fiesta sorpresa ¿Sí? Bueno Pues ahí los esperamos Vamos a una pausa Y regresamos Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33.3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En El poder de la oración Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 14.14 Ya estamos de regreso En El poder de la oración Estamos de regreso En su programa El poder de la oración Y bueno Pues también tenemos Otra invitación El próximo Primero de agosto El próximo Primero de agosto Tenemos El desayuno Pro Radio Coinonía Recuerden que Cada mes Nosotros tenemos Un desayuno En la escondida Y también Es para la radio Todo es para la radio Es una niña Que todo se lleva Pero Con mucho gusto Con mucho gusto ¿Por qué? Porque sabemos Sabemos de verdad Todo el bien Que está haciendo A muchísimas personas Simplemente Las personas Que no pueden ir a misa Las personas Que escuchan Me platicaba El padre Víctor Es un padre Que está aquí De vicario Que es un santo Hoy es mi confesor Y bueno Me platicaba Y dice Madre dice Que cree La quien menos espera Está escuchando Coinonia Radio Me habló una persona De sabe dónde Y me dijo Padre El otro día Lo vi Estaba usted En misa Dice ¿Usted cree Esa persona? Nunca esperamos Que está Habiera escuchando Coinonia Radio Y me dice Y me dice Que su familia También lo escucha Pues sí Le digo Claro que sí Y dice Que le gusta mucho Dice Que le gusta mucho Cuando está El señor obispo Pues claro ¿Verdad? Entonces Nosotros vemos Que quien menos Esperamos Está escuchando Coinonia Radio Sí Así que el próximo 2 de agosto 7 Ay Me confundí El primero de agosto Primero de agosto Primero de agosto Va a estar también El padre Aaron Vázquez Es excelente Predicador Y bueno Pues siempre oramos Ya sea que él ore O ore yo Por sanación Y seguimos Continuamos También Antes de irnos Habíamos visto Como en esta Primera etapa La formación En el vientre Nosotros debemos De ser sanados Sí El señor Dios Jesucristo Nos puede llevar Hasta ese momento ¿Cómo lo hace? Pues espiritualmente Como acabamos de decir El niño todavía No tiene cerebro El niño todavía No tiene una capacidad De comprensión Quizá Pero sí puede intuir O al menos Es influencia espiritual Que le llega a su corazón A su vida misma ¿Sí? Entonces vemos Como en el evangelio Según San Lucas Como la visita De nuestra señora La virgen A Isabel Pues le lleva Al espíritu santo Y el niño Salta de gozo En su presencia Y en el libro De Jeremías Capítulo 1 Versículo 5 Dice así Muy claramente Antes de haberte formado Yo en el seno materno Te conocía Y antes que nacieses Te tenía consagrado Palabra de Dios Te alabamos Señor Entonces antes De haberte formado En el seno No, Mateo Ya te conocía Es decir Dios 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 que nos creó Dios que nos conoce Dios que está allí En el momento De nuestra concepción Es el único Que puede llevarnos Hasta ese momento ¿Sí? Que nos conoce ¿Sí? Que no Él Nos ha formado A mí me gustó Una explicación Que nos daba un sacerdote Dice Que cuando nosotros Precisamente Cuando nuestro papá Y nuestra mamá Se unen Y nosotros somos Engendrados Entonces Dios nos crea Y con sus propias manos Hablando No físicamente ¿Verdad? Pero con su propia persona Nos crea Crea nuestro espíritu Y entonces Dice que nosotros Nos quedamos Acostumbrados A su toque A su A su Pues sí Él nos está creando Nos está tocando ¿Sí? Nos está haciendo ¿Sí? Y entonces nosotros Todo nuestro ser Queda acostumbrado Y entonces durante toda su vida Va a buscar con ansiedad El ser tocado nuevamente Por Dios Me gustó mucho Pues sí es cierto ¿Verdad? Si nuestro ser Pequeñito Sintió el toque de Dios Imagínense Pues todo nuestro ser Quiere volver a sentirlo Y es cuando nosotros Pues nos damos a la tarea De buscar Y de buscar ¿Verdad? Ese toque nuevamente Así que en esta Primera etapa ¿Sí? Nos damos cuenta De que sí Es influenciable ¿Sí? El niño Es decir Muchas, muchas Muchas pruebas Científicas Lo han demostrado Por ejemplo Hay personas que A su niño Le ponen música Una de mis hermanas Le ponía música clásica Y el niño Le encanta la música clásica Ya desde chiquito Por lo regular Desde chiquito No les gustan ¿Sí? A él le gustaba La música clásica ¿Sí? Entonces Hay personas Que le hablan Es más Las mamás simplemente Cuando le hablan a su bebé Ellos saben que hay una reacción Cuando le hablan con mucho cariño Y lo tocan Y le hablan Hay una reacción Cuando llega el papá Y le habla Y lo toca Hay una reacción En el bebé ¿Sí? Entonces Esos sentimientos No residen No se procesan Precisamente En la mente O memoria Sino en lo profundo De nuestro ser espiritual Nuestra conciencia mental Solo interpreta Enriquece Anula Y hace memoria Fíjense nada más Solo Interpreta Enriquece Anula Y hace memoria La identidad Con la que me identifico Pues es eso La verdad Yo soy tú Todavía soy tú Es decir Estoy dentro de ti Es una unión simbiótica Con mi madre Así que Me identifico Con ella Casi en la totalidad De mi ser Es decir Lo que Lo que yo estoy viviendo Es todo Todo porque ella Me lo da ¿Qué recibo En el vientre De mi madre? ¿Qué recibo? Pues recibo La herencia física ¿Verdad? Por supuesto Yo recibo La herencia física De mi papá Y de mi mamá ¿Sí? Hay muchos videos Preciosos De verdad Hay Bellísimos Bellísimos Como A mí me encanta Ver todo eso Porque es maravilloso Como de verdad Nosotros Somos Concebidos Y como vamos Creciendo Y dice que Pues nosotros Recibimos La herencia física Es maravilloso Es maravilloso Ver como Las personas Se parecen A su papá Yo me parezco A mi mamá Me parezco A mi mamá En el color De los ojos Y En los chaparritos En todo Todo me parezco A mi mamá Y Y De mi papá Bueno Si tengo un poco ¿Sí? Y luego también Mi hermano Mi hermano José Manuel También se parece A mi mamá Digo Es decir Los dos Nos parecemos Muchísimo Muchísimo Dicen que Con nuestros gestos Como hablamos Y todo Nos parecemos mucho Entonces Es increíble Es increíble Que cosas Que hacen nuestros papás Nosotros Lo hagamos Y que no sepamos Ni por qué Lo estamos haciendo ¿Sí? Y eso es maravilloso ¿Sí? Entonces La herencia física La recibimos Precisamente En el ambiente De nuestra madre Es especial Como Jesucristo Solamente Recibe La herencia física De su madre ¿Cómo se parecería A María? Tendría quizá El color De los ojos De María Su Su rostro Es decir ¿Cómo se parecería A la Virgen María Jesucristo? ¿Verdad? En el libro de Job Capítulo 10 Del 8 Al 12 Dice así Tus manos Me formaron Me plasmaron Y luego en arrebato Quieres Bueno Hasta ahí ¿Verdad? Tus manos Me plasmaron Me formaron Dice Recuerda que me hiciste Como si amase el barro Y que el polvo Has de devolverme No me vertiste Como leche Y me cojaste Como queso De piel y de carne Me vestiste Me tejiste De huesos Y de nervios Luego con la vida Me agraciaste Y tu solicitud Cuidó mi aliento Claro Todos somos conscientes De que Dios Nos ha creado ¿Sí? Vamos a orar Vamos a orar Ya en este Segundo segmento Empezamos nuestra oración Sobre todo Para pedirle al Señor Que pues que sea Él Sanándonos Que sea Él ¿Verdad? Y en cada una De las oraciones Vamos a hacer Un poquitito Un poquitito De nuestra oración ¿Verdad? Nuestra oración Es de sanación Y luego Ya Este Oramos Por las personas ¿Sí? Entonces pues Vamos a ponernos En la presencia Del Señor Para pedirle Que Él Nos lleve Precisamente A ese momento En que fuimos Nosotros Formados Procreados Por nuestro papá Nuestra mamá Que en ese momento Que seguramente Que el vientre De mi madre Y de tu madre Se iluminó Porque había sido Creado Un nuevo ser humano Un hijo de Dios Una hija de Dios Había sido creada Y en ese momento Seguramente Que Dios Se alegró Porque un hijo más Estaba Ya Vivo Ya tenía La existencia Te alabo Señor Dios mío Porque soy Tuyo Soy obra De tu amor Dile junto Conmigo Te alabo Señor Porque soy Tu creación Porque tú Desde que Me formaste Desde que Mi madre Y mi padre Me procrearon Tú ya me amabas Ayúdame A Sentir ese amor Ayúdame Con tu gracia Señor A sentir Que tú Te alegraste Tanto Con mi Procreación Lléname De ese amor Lléname De tu amor De tu gracia De tu Espíritu Santo Señor Señor Jesús Hoy ponemos En tus manos Señor A todas las personas Que nos están Escuchando Para que tú Señor Poco a poco Los lleves A sanar Que tan solo Señor Con tu presencia Con escuchar El tema Señor Tú vayas Sanando A todas las personas Que nos están Escuchando Hoy ponemos Especialmente Señor Por Magdalena Salvado Salgado Salcido De la colonia Del Río Que pide Por su salud Le operaron De una hernia Que parece Que no la operaron Que el Señor Le dé fuerzas Para afrontar Sus enfermedades Yo te pido Señor Que pongas Tu mano Preciosa En Magdalena Salcido Te pido Señor Que allí Donde fue Operada Señor Esa hernia Tu Señor Fortifiques Su piel Sus músculos Para que Se fortalezcan Y no tenga Que volverlo a operar Señor Pon tu mano Poderosa Allí Señor Y restaura Sus músculos Su piel Para que ella Señor Sea sana Pon tu mano Poderosa En ella Señor Y restaura Todo lo que fue Lastimado Por esa operación Te pedimos Señor Por ella Para que Tú también La sanes En su corazón En sus En sus Miedos Que tiene Y le des El don De la salud Todo esto Lo pedimos En tu mismo Nombre Jesucristo Y por intercesión De nuestra Madre La Virgen María Amén Clama Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33 3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En El poder de la oración Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 14 14 Ya estamos de regreso En El poder de la oración Estamos de regreso Ya en su programa El poder de la oración Y estamos con ustedes Viendo lo que es La sanación interior Y bueno Pues también Nosotros tenemos En En Cuenta ¿Verdad? Que Que cada uno de nosotros Puede ser que En En Nuestro corazón Ni siquiera sepamos Que estamos Nosotros Heridos Pero el Señor Si lo sabe Si lo sabe Entonces Vamos a ver Algunas preguntas Algunas preguntas Que nos podemos hacer Y va Va Vamos a responder Si o no ¿Verdad? Y si es si Pues entonces Yo creo que si ¿Verdad? Si tiene Si tengo alguna herida En mi corazón Digo Pienso Siento con frecuencia Que mi vida No tiene sentido Es decir ¿Hay alguna vez En mi vida Que yo digo Es que mi vida No tiene sentido? Si Si es así Entonces si Necesito oración De sanación Con frecuencia Me retraigo Con un sentimiento De soledad Si Si Eso a mi me pasaba Mucho Con un sentimiento De soledad Pero no estaba sola Es decir Nada más un sentimiento De soledad Y eso Desde que conocí al Señor Jamás volví a sentirlo Jamás Jamás Puedo estar Solisísima Y nunca vuelvo A sentir ese sentimiento De soledad Pero si lo sentía Y lo sentía muchísimo Y estaba llena de gente Pues yo soy de una familia Muy muy grande Y estaba llena de gente Y con ese sentimiento De soledad Y si me retraía Me retraía Me iba a otra parte Por ejemplo En Navidad O algo así Entonces eso para mi Si es cierto Y ya no No más No más Por supuesto Que ya no Tengo Toda la compañía De mi Señor Me sucede con frecuencia Que después de haber realizado Algunas actividades importantes Para mí Me siento vacío Solo O hastiado También Si Entonces si Necesito sanación Me satisface enormemente El tener Y hacer cosas Dinero Ropa Reconocimientos Es belleza A tal grado Que si no las obtuviera O me fueran quitadas Me causarían Profundos sentimientos Si O no Soy mi más duro juez En lo que hago Pienso Tengo Y soy Si O no Si es si Pues entonces si Tengo que Pedirle al Señor Que me sane Percibo en mi mente Pensamientos nefastos Y destructivos En torno a mi persona Eso es muy Muy duro Porque no solamente Tengo eso Sino que también Acuérdense Que Que Mis palabras Mis pensamientos Son dinamita pura Dinamita pura Es decir Lo que dices Recibes Así que Cuidado con lo que yo pienso Por sobre mi persona O con las demás personas Pero si es eso Pues entonces Yo tengo que decirle al Señor Que me sane Soy de tendencias suicidas Excesos de velocidades Fíjense nada más Comidas En comidas Exceso de comidas Bebidas Juegos peligrosos Pleitos Otros Si O simplemente Pienso constantemente En quitarme la vida Eso es También Por supuesto Que hay que sanar Allí muchísimo Con frecuencia Siento y creo Que los demás Hablan mal de mí Es decir Con frecuencia Cuando veo a alguien Que está Platicando Digo Es que están hablando De mí ¿Verdad? Eso es así Si es así Entonces sí Necesito sanación Siento gran necesidad Y satisfacción De hacerme notar Con mi forma de vestir De hablar De ser Y de hacer ¿Sí? Es decir Tiene que estar viéndome Bueno Tengo algunos de esos temores Que se manifiestan en mí En forma poco común Estar solo Así Es decir En la oscuridad Puertas O ventanas cerradas O abiertas O alguna otra cosa Entonces sí Necesito sanación Si alguien me agrede Menosprecia O rechaza En forma física ¿Verdad? O con indiferencia Me siento con exceso Muy afectado Es decir Lo más normal Es que sí Nos sentamos afectados ¿Verdad? Si alguien te menosprecia Pues aunque seas muy santo Pues en tu interior Si sientes algo Si solamente Que seas alguien Tan estoico Que no sientas nada O rechaza En forma física Sobre todo Si es alguien cercano Si es alguien Que no conoces Ay ¿Qué me importa? La verdad Nunca lo voy a volver a ver Esa persona Es decir No me interesa Pero si es alguien cercano Alguien Pues es mucho más Entonces sí hay cierto Si me siento ciertamente afectado Pero qué tanto En exceso De tal manera Que no pueda controlarlo Me sucede Que me siento muy incómodo En lugares poco comunes Para mí Muy Muy incómodo Porque Si soy una persona tímida Por ejemplo Yo soy una persona tímida Y en ocasiones Si me siento incómodo En lugares En lugares que nunca he estado Con personas que nunca he estado Me cuesta trabajo adaptarme A los lugares En donde he estado suficiente En donde he estado suficiente Tiempo para ello Es decir Que a pesar de muchos años Todavía no me adapto Siento con frecuencia Rechazos a los demás Por cualquier motivo Les doy A los demás Les hago Les digo Todo con el fin Obsesivo De recibir lo mismo De ellos Siento que mis padres No me quieren Aunque Sé que no es cierto Y por ese sentimiento Escondido Les hago la vida difícil Me cuesta Expresar Me cuesta Trabajo entender Experimentar Creer y expresar El amor de Dios Eso Eso es Es algo muy Muy importante ¿Sí? Es decir Cuando Cuando no puedo Experimentar el amor de Dios En muchas ocasiones Es Es precisamente Sanación Por ejemplo ¿Sí? Aquí hago un paréntesis Si Y mi padre No fue un buen padre Me golpeaba Me dejó Me abandonó Me dañó mucho Y me hablan Del papá Dios Y pues claro Que yo no voy a De verdad Abrirme A su amor No voy a experimentar Su amor Porque pues Me hablan de papá Yo tengo la imagen De un papá golpeador De un papá Que lastima ¿Sí? Entonces pues Así hay que sanar allí En mis emociones Y en mis sentimientos Soy polarizado Por ejemplo En ocasiones vivo Alegría exagerada Y en otros vivo Tristeza profunda De tal modo Que no me cuesta trabajo Que me cuesta trabajo Estar en equilibrio Pues vaya Que necesito sanación Ahí ¿Verdad? Oh Bueno Estamos hablando De sanación Estamos hablando De otra Otra clase de enfermedades ¿Sí? Entonces Cada una de estas cosas Pues yo necesito Yo necesito De sanar ¿Verdad? Yo necesito De pedirle al Señor No tanto que yo me sane Porque no es Y le digo Eso es lo efectivo Lo efectivo no es tanto Que la oración De sanación te lleve Porque puede ser Que la persona Ni siquiera esté diciendo Cosas tan trascendentes O tan bonitas Simplemente que Fue el motivo Que tú estabas dispuesto Que la presencia de Dios Sobre todo Si se hace en una capilla O simplemente La presencia de Dios Fue el motivo Y quizás El Señor sanó Lo digo por propia experiencia En ocasiones Un canto En ocasiones Una Navidad Para mí una Navidad Fue muy Muy pero muy sanadora Muy sanadora Una Navidad ¿Verdad? Entonces Cosas así Cercanas a Dios Dios puede usar Para sanar Sí pues vamos a orar Vamos a orar Pero antes Antes Yo les recuerdo Que ya nada más Tenemos un día Para obtener los bonos De verdad De verdad Tú puedes hacerlo Es una gran ayuda Para nosotros Que tú en este momento Ligas a toda tu familia Andele Como familia Vamos a comprar un bono Así que tú nos dices Y mañana mismo Te lo llevamos A las puertas de tu casa Claro que si vives Aquí en Tijuana Si vives por ejemplo No sé En Los Ángeles Puede que no Ah pero Lo que hacemos Es que te lo escaneamos Así lo está haciendo El padre Lo escanea Le manda el boleto Con su numeración Y ya Todo Y entonces ya sabes Cuál es el número Que te toca Y entonces pues ya Ya estás participando Así que todavía es tiempo Cien dólares Cuesta el boleto Pero te puedes ganar Cinco mil dólares Dos mil quinientos O mil dólares Así que todavía tienes Hoy y mañana Para ayudarnos A apoyarnos Vamos a orar Sin más Nos ponemos en la presencia Del Señor que sana Del Señor que con su amor Nos sigue sanando Y nos sigue De verdad Haciendo Nuevos Nos sigue llenando De su amor De su paz Gracias Señor Porque tú Porque tú nos restaures Porque tú nos haces Nuevas criaturas Gracias Señor Yo te pido por todos Nuestros hermanos Que nos están escuchando Para que ellos Señor Ellas tengan una experiencia De tu amor Especialmente te pedimos Por nuestro hermano El Señor Albino Te pedimos Señor Que tú le hagas Comprender Y experimentar Que tú estás ahí Con él Que nunca lo dejas Que sienta tu presencia Tu amor Y tu mano poderosa En sus ojos Pon en este momento Señor Tu mano poderosa En sus ojos En su corazón Dale la fortaleza Que necesita Para afrontar la soledad Que él nunca Se sienta solo Que siempre se sienta Acompañado por ti Señor Que siempre Sepa Con certeza Que tú estás allí Ayúdalo a comprender eso Pero sobre todo Que lo experimente Señor Llénalo de tu gracia Y de tu amor Ponemos en tus manos Señor A María Chávez Que pide por la salud De la señora Lilia Roque Por la perseverancia De sus hijos Armando y Ana Lourdes Por su nieto Fernando Bonilla Por la señora Josefina Monge Te pedimos Señor Que pongas tu mano poderosa En la señora Lilia Roque Señor Sánala Tú sabes Lo que en este momento Ella está Experimentando Cuál es su enfermedad Yo te pido Señor Jesucristo Que tu poder sanador Se derrame sobre ella Y también Señor Pon tu mano poderosa En Armando Y Ana Lourdes En Fernando Bonilla Señor Para que tú Señor Los llenes de tu paz De tu gracia De tu amor Para que tú Señor Les des estabilidad En su camino Y los lleves siempre Por el buen camino Para que ellos Nunca se vayan Por un mal camino Dale Señor La perseverancia En tu camino También por la señora Josefina Monge Señor Para que tú Le llenes de toda clase De bendiciones Para que tú Que conoces Todo lo que ella necesita Le llenes de tu paz De tu amor Te pedimos por Maripaz Gaitán Que pide por su hija Jacqueline Que está embarazada De 7 meses Que tiene riesgo De un embarazo prematuro De un De un parto prematuro Por la salud De su padre De 92 años Que está malo De sus pulmones Por Coinonia Radio Y por mi cumpleaños Yo te pido Señor Que en este momento Señor Tú pongas tu mano Poderosa En el vientre De Jacqueline Y te pido Señor Que le des la paz A ese bebé Que le digas Que todo estará bien Que no tenga miedo Que tú estás allí Señor Afianza ese bebé Dentro del vientre De Jacqueline Que tu mano poderosa Lo detenga allí Hasta los 9 meses Quita Señor Todo aquello Que le está Provocando el parto Quita Señor Toda enfermedad Toda infección Para que tú Señor Lo dejes allí Hasta los 9 meses Dale Señor El don de la salud A Jacqueline Te pedimos por su papá Para que tú también Lo bendigas Con toda clase De bendiciones Pon tu mano poderosa En sus pulmones Y restáuralo Pon tu mano poderosa En sus bronquios Señor Y sánalo Todo esto lo pedimos En tu mismo nombre Jesucristo Y por intercesión De nuestra madre La Virgen María Amén Clama a mí Y yo te responderé Jeremías 33.3 Vamos a una pausa Y enseguida regresamos En El poder de la oración Si algo pides en mi nombre Yo te lo daré Juan 14.14 Ya estamos de regreso En El poder de la oración El poder de la oración Llévame Señor A ese momento Cuando tú derramabas Amor por mí Tú me formaste En el vientre de mi madre Te doy las gracias Señor Desde antes de nacer Tú ya me amabas Mirabas con amor Cada parte de mi ser Y yo en tu mente Ya existía desde siempre Eres mi Dios Eres mi Rey Prodigio soy Porque prodigio son tus obras Tú me has llenado Tú me has llenado De tu espíritu de vida Y hoy vive en mi corazón Prodigio soy Porque prodigio son tus obras Tú me has formado Con amor y con ternura Tú me has llenado De tu espíritu de vida Y hoy vive en mi corazón Me envuelves por doquier Y me cubres con tu mano Ni la tiniebla es oscura para ti Mira Señor Mira Señor Si mi camino se desvía Condúceme a la eternidad Prodigio soy Porque prodigio son tus obras Tú me has formado Con amor y con ternura Tú me has llenado De tu espíritu de vida Y hoy vive en mi corazón Prodigio soy Porque prodigio son tus obras Preciosa Este canto viene En uno de los discos De las discípulas de Jesús En locura de amor Y se llama precisamente Prodigio soy Y está tomado Del Salmo 139 Que es precisamente Algo que yo quiero tomar Este canto Para la sanación Es ideal ¿Por qué? Porque te está hablando ¿De dónde vienes? ¿Quién te formó? Es decir Soy un prodigio Dios no hace No hace basura Dios hace puros prodigios Y eso en la semana que entra Vamos a ir viendo un poquito Adentrando más sobre eso Dios no hace cosas imperfectas Dios no hace cosas feas Dios hace prodigios Dios hace prodigios Entonces yo debo de tener eso Bien en cuenta En mi corazón Porque a partir de allí Es cuando yo empiezo A sanar muchísimas cosas Y esto En cada una de las etapas Lo vamos a ir repitiendo Pero sobre todo En esta primera etapa ¿Sí? En el Salmo 139 Nos dice En el versículo 13 Porque tú mis riñones Has formado Me has tejido En el vientre De mi madre Yo te doy gracias Por tantas maravillas Prodigios soy Prodigios son tus obras Mi alma conocías cabalmente Y mis huesos No se te ocultaban Cuando era yo formado En lo secreto Tejido en las honduras De la tierra Mi embrión Tus ojos lo veían En tu libro Están inscritos Todos los días Que han sido señalados Sin que aún exista Uno solo de ellos Más para mí Qué ardos Son tus pensamientos Oh Dios Qué incontable su suma Son más Si los recuento Que la arena Y al terminar Todavía estoy contigo Palabra de Dios Te alabamos Señor Así que ustedes Pueden meditar Ahí en su casa Este Salmo 139 Que es Aquel Dice Homenaje a aquel Que lo sabe todo Homenaje a aquel Que me ha creado ¿Sí? Es lo que les decía Al comenzar este programa Que cuando él nos forma Dice Dice Es decir Este sacerdote Que nos forma Con sus manos O bueno Nos forma simplemente Nos toca con su amor Vamos a decirlo así Porque no sabemos Eso de manos Y todo eso ¿Verdad? Nos toca con su amor Para formarnos Y nuestro corazón De verdad Siente el toque de Dios Y toda mi vida Y toda la eternidad Voy a seguir buscando Ese toque de Dios Por eso Dice San Agustín Precisamente Que yo no estaré Y estaré inquieto Siempre Hasta que vuelva A estar en él Es decir Hasta que vuelva Nuevamente A sentir Ese toque De amor De Dios ¿Sí? Entonces vamos a seguir La semana que entra Si Dios nos presta vida Vamos a seguir Un poquito más Hablando sobre Esta primera etapa Que es La concepción ¿Sí? Y bueno Pues nada más Así rápidamente Les recordamos Que ahorita Ahorita ya Yo ya me voy A mi fiesta sorpresa Ustedes todavía Pueden llegar A mi fiesta sorpresa Es por mi cumpleaños Es En mi cumpleaños Todavía no es ¿Verdad? Pero todo Todo lo que se pueda ¿Verdad? Para la radio Porque esta niña Pues come mucho ¿Verdad? Y nos da mucho gusto Nos da mucho gusto ¿Verdad? Con mucho gusto Lo hacemos Y seguimos Y vamos a seguirnos Van a seguir escuchando Y espero que no se cansen Y aquel que se canse Diga Ya no quiero Ya o yo lo pago Para que no vuelvan a decir ¿Verdad? Y eso sería fabuloso Entonces pues Si hay un costo Para mi fiesta sorpresa Son 200 pesos También tenemos pues Los boletos Para los bonos Premiados Que ya es el domingo Así que por favor Por favor Como familia Reúnete Rífanlo Aquí nuestros hermanos Algunos hermanos De la comunidad Lo que están haciendo Es rifarlo Rifarlos A 50 pesos El boleto Lo rifan Y se lo queda Pues quien se lo saque Así que apóyanos Apóyanos en ese aspecto ¿Sí? Y bueno pues También tenemos El día Primero de agosto Tenemos lo que es Este El desayuno por radio Hoy tenemos La celebración Del aniversario De la comunidad Y sí El día 7 de agosto Pero bueno Eso luego te decimos Porque son muchos datos Y te vas a perder Vamos Vamos a orar Vamos a orar Y vamos a ponernos En la presencia del Señor Para pedirle Por Por cada una de nuestras Hermanos Que nos están escuchando Muy especialmente Señor Te pedimos Sánanos Sánan nuestro corazón Sánan nuestra vida Para que podamos Servirte con más eficacia Con más excelencia Para que podamos vivir Plenamente felices Y todo lo que nos Permites vivir También te pedimos Por nuestros hermanos Que nos están escuchando Te pedimos Por Roberto Herrera Que pide Por sus necesidades Por su familia Que sean familia Sana Cada uno De estos Miembros De la familia De Roberto Herrera Dales el don De la unidad Del amor Del perdón De tu gracia Para que puedan ser De verdad Familia Pedimos por Héctor Vásquez Que pide oraciones Por él Por sus necesidades E intenciones Tú las conoces Señor Tú lo conoces Mucho más Que cualquier persona Tú sabes Lo que él está necesitando Y lo que está sufriendo Ve en este momento Señor Y dale todo lo que Él está necesitando Ponemos en tus manos Señor La salud de Raquel Franco Y su hija Yolanda Dale Señor Todo lo que ellos Están necesitando Tu mano poderosa En la vida de Yolanda Señor Y sánala Pon tu mano poderosa Señor En sus riñones Y restáuralos Hazle nuevo Sus riñones Tú tienes el poder Señor Y tú puedes hacerlo Yo te pido que en este momento Señor Tú pongas tu mano poderosa En su cuerpo Y las sales Pedimos también Por Armida Señor Y por su nieto Para que tú sigas Restaurándolo Y por todas las personas Que nos piden Una oración Por todas las Intenciones que me dan En los desayunos Que tú sabes Cuáles son Y que yo también Señor Para que tú sigas Dando una respuesta Por Mari Silva De Chula Vista Que pide por las necesidades Intenciones de sus familiares Bienhechores Amigos y enemigos Por el eterno descanso De las almas del purgatorio Porque Coinonía Consiga los menos necesarios Para continuar Por el aniversario De mío Que Dios derrame en mí Toda clase de bendiciones Yo te pido Señor Por Mari Silva Para que tú le des Todo lo que ya está necesitando Por ese corazón generoso Por interceder Llena la de tus bendiciones Ponemos en tus manos El próximo Señor Aniversario número 50 De nuestro Señor Arzobispo Te pedimos por su vida Para que tú le des El don de la salud De la santidad Protégelo de todos Sus enemigos Bendice todos Sus proyectos pastorales Especialmente Este aniversario Te pedimos Por cada sacerdote Aquí en la arquidiócesis Especialmente Señor Aquellos que están Enfermos Necesitados O tienen alguna tentación Pedimos especialmente Por el Padre Jeff Para que tú lo sostengas Para que tú lo levantes Para que tú le des la fuerza Para continuar En este proyecto De Coinomía Radio Te pedimos por el Padre Israel Y el Padre Víctor Síguelos bendiciendo Con tu amor Da Señor Bienhechores Para que podamos Vender todos los boletos Señor De la rifa Y podamos sacar Lo que debemos Del mes pasado Y de este mes Sin ti nada Podemos hacer Mueve el corazón De tantas personas Que tienen dinero Para que ellos También cooperen Para tu obra Para que juntos Podamos de verdad Extender tu reino Danos bienhechores Para esta Esta obra De Radio Coimonia Entonces en tu palabra Todo lo que pidan Crean que lo han recibido Y lo recibirán Nosotros creemos Que tú nos has escuchado Y te decimos Gracias Porque ya nos lo diste todo Gracias Señor El poder de la oración Por hoy termina Te esperamos Con un corazón abierto En nuestra siguiente emisión La oración Es una apasionada fuerza La única que mueve A la vida